La naturaleza verdadera de todo ser humano Son más capaces de trabajar con estas defensas O de abrirse más al dolor Porque para que el amor esté abierto Es necesario estar dispuesto también a experimentar dolor Esto hace poco hiciste un post y me pareció como súper... Y luego en otro nivel Un poco fraudes, un poquito Yo creo que todos somos también Lo que pasa es que hay fraudes muy fraudulentos Y otros que son diciendo Bueno, a ver, cuando... Por ejemplo, hay gente que cuando dice Cuando ama, amar significa Yo te poseo y tú haces lo que yo digo Ya Otros dicen Para mí amar significa que me hará sufrir Y por tanto, cuanto más sufro Significa que más te quiero Es decir, hay perturbaciones Perversiones de lo amoroso Y hay muchos estilos de perversión Así que yo lo veo cuando acompaño personas Sus temas de pareja o parejas Las danzas, ¿no? Como articulan sus danzas Que no dejan de ser un poco negociados del amor En el sentido de diciendo Bueno, tú me protegerás Y a cambio Que sé yo Yo te... Salvaré Sí, te salvaré O vete a saber los pactos, etcétera O te maltrataré Para que tú te hagas Sí, sí, sí Porque Sí, a veces hay guiones infantiles Que necesitamos Que se reactiven de alguna forma O que se actualicen Y estos guiones infantiles A veces son fatales Y corresponden a las defensas del amor Como me hirieron Pues 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 sustituyo el amor por sufrimiento O sustituyo el amor por perfeccionismo O sustituyo el amor por posesión del otro O sustituyo el amor por dominio Entonces Todo esto es Podríamos decir que son fraudulencias Pero Forman parte de lo común Luego estarían las fraudulencias Verdaderamente patológicas Que serían Sobre todo Yo creo que tienen que ver Con el excesivo narcisismo Es decir Solo yo importo Aunque hago ver que me importas tú O el reverso de esto Que sería Solo tú importas Y No me he animado A darme cuenta Que yo también importo Que sería No sé qué palabra sería esto Pero Pero sería el reverso Del narcisismo patológico Sería la La desconexión Un patrocismo Un patrocismo Porque no No nos animamos a mirarnos a fondo Nos creemos nuestros montajes Y ahí claro A veces también el viaje del autoconocimiento De darse cuenta es doloroso Porque uno Se confronta con sus propias fraudulencias Que se ha contado una historia Y luego resulta que es otra Y se ha contado cuánto amaba al otro Y luego Que se Lo que hacía era tener un dominio sobre el otro Que enmascaraba la propia inseguridad Y en fin Aquí Por eso la gente He estado en Córdoba Y Un hombre Me decía que se separó Y que me decía Y me salvaron tus libros Porque me los leí Y me daban mucho sentido Pero claro Lo que quiero decir es que cuando uno se separa Sí También ahí van apareciendo comprensiones De cómo no ha sido tan transparente Tan genuino Tan auténtico De cómo ha sido este negociado Sí Y uno aprende de que en otra relación Pues pueden establecerse pautas relacionales O danzas relacionales Con suerte un poquito más genuinas Verdaderas No basadas en el miedo Más basadas en la confianza Porque el amor milita con la confianza Y Y no milita o no sintoniza bien con el miedo